No, estás bárbara. No, se nota. No, pero viste cuando medio que viajás y estás como loco en un lugar, después te bajas las defensas, bueno, eso me pasó. Estás recién llegada. Llegué anoche a las 11 de la noche. Se puede contar. Sí, lo dijimos, estuviste en Mendoza. Sí, salí al aire desde allá. ¿Y qué tal? Espectacular. Bien, bien. Sí, espectacular. Sí, porque ayer... Ah, cierto, sí hablamos ayer de que vos estabas en Mendoza. No, es que me rompí el alma para conseguir la nota con la general Laura Richards. Muy buena, me encantó. Me encantó tu inglés. Igual fue medio complicadito porque al hacer la traducción simultánea, viste, te empiezan a quemar los cables. Pero es muy clara hablando. Sí, re clara. La verdad, me impresionó ella... Alta nota, en serio. Muy buena nota. Grossa la mina, la generala, ¿no? Es que vos es que me impresionó, me impresionó, saquemos que tuvo definiciones súper fuertes, que es raro que te den una nota así, que te la den en vivo y que diga la democracia está bajo ataque y hay un intento de cambiar el orden mundial, bla, bla. Impresionante. Saca eso que ya para uno como periodista es como un logro, pero a mí me impactó el temperamento, la presencia de Richardson. Tiene mucha personalidad, ¿no? Nunca dejá de tocar, me pones nervioso. Dejá de tocar la cámara. Estoy tratando de que estés en cuadro, Chris, porque parece la cara por la mitad y me pone un poco mal. Pero la perfección. Andá un poquito más para allá y listo, más fácil. Ahí. Quítate. Ahí está mucho mejor. Pero tenemos un delay. Ahí está, mirá, 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 qué perfecto. Listo. Te hice un encuadre, Lucas. Ahí está, claro. Te mejoré el encuadre. Qué pesado. Perdón, estabas hablando de la generalidad. Confunde la obsesión con profesionalismo. Pero está bien, sigan con Richardson. ¿Y entonces? Mejor hablemos de Lucas. No, no, no. No le gustó, ¿ves? No, cero, cero, cero. No le gustó, no le gustó. Bueno, ¿y? Es como el hijo mimado que cuando la familia no está prestandole atención. Yo estaba en silencio, mejorando tu cuadro y me atacó. Para decir, acá estoy yo, soy el ombligo del mundo. Sí, sí, sí. Mi ombligo está bajo ataque. Exactamente. Hay un intento por cambiar el orden de esta mesa donde no hablan de mí. Pero estaba mejorando las camarillas así. Todos contra mí. Jódete, jódete. ¿Viste? Y bueno. Bueno, pero terminá de contarme. No, y pensaba yo en el poder de la presencia, ¿no? Que es todo un tema, no solo para un político, es para la vida, ¿viste? No debe ser fácil ser mujer y ser generala del ejército de los Estados Unidos. Yo te digo solo esto. Todavía no llegó una mujer a la presidencia de Estados Unidos. No. Pero llegaron dos generales al más alto rango. Claro. O sea, en Estados Unidos llegó antes. En términos de género, rompieron antes el techo de cristal mujeres militares que mujeres políticas. Estuvo muy cerca Hillary. Ahora Kamala es medio de la presidencia. Sabes que, ¿sabes que lo de Hillary? Sí, pero yo siento que Hillary se mereció más su carrera de lo que se la merece Kamala. Perdón. Sí, sí, Kamala, qué sé yo. O sea, Kamala cayó ahí y no hay otro candidato en el Partido Demócrata. Claro. Hillary, antes de que Bill Clinton hubiera salido, hubiera entrado en la escena política, ya era Hillary. Ella ya había sido presidenta de su centro de estudiantes, pero eso, en la época en que ella entró a hacer política, era una cosa imposible. ¿Se toma ahí en Estados Unidos las universidades? ¿Vos sabés? Digo, Hillary, centro de estudiantes de, no sé, de Harvard, de donde sea. Bueno, en realidad ella entra a jugar en la política estudiantil en momentos que eran muy efervescentes en Estados Unidos por las marchas contra la segregación racial y, en parte, algunas contra la guerra. Pero el escenario era ese siglo en que matan a Martin Luther King. Claro. Ahí, de hecho, es la entrada. Estamos hablando de los 60, 70. A Kennedy, a O'Kennedy. Ahora, en el 2024, se toman las universidades. Y ahora... No sé, me parece un poquito... Hicieron... Como que atrasa 50 años lo que estamos viendo, para mí, eh, lo de los chicos. En realidad vimos el bochorno de los campos universitarios a favor de jamás. Pero jamás. También. Una locura. También. Chicos que pagan por año 80 mil dólares en una universidad y salieron a apoyar terroristas. Los hijos del 11 de septiembre. Exacto, los hijos del 11 de septiembre. Claro. Qué trastorno, ¿no? Porque acá el comunista este... ¿Cómo se llama el pibito que escuchamos hoy? Luca Bonfante. Ese tiene la bandera palestina. Sí, sí. Se reconoce como comunista. Todo el pueblo islámico, el pueblo obrero. Todo. Pero eso, bueno. Pero ahora en Estados Unidos, ¿dónde garpan? Pero hay antisemismo flagrante ahí. Yo creo... Mirá, yo hoy lo voy a... Sé que hay cosas que es difícil generalizarlas o tratarlas en términos simples, pero hoy en mi apertura yo pensé que lo que está en juego en Argentina es quién paga la cuenta. ¿Quién paga la cuenta? Y había muchos temas tras los cuales, sin resolverlos, porque eran como causas nobles, se iba plata en el nombre de esos temas, pero sin ver resultados de solución de esos temas. La universidad es uno de esos temas. Porque vos podés defender la educación pública, pero si los resultados en cantidad egresados son paupérrimos, si la infraestructura de las universidades está mal, si los rectores se niegan a mostrar cómo gastan la plata que viene del bolsillo de los contribuyentes, algo está mal ahí. Yo lo que digo, estos chicos que dicen defender la educación pública, cuando vos la escuchás a este Luca decir, mañana propongo volver loca a Patricia Bullrich en toda la ciudad, yo no sé si están defendiendo la educación. Me parece que están buscando otra cosa. Es mi sensación. ¿Sabes qué? Dentro de dos semanas van a ser los propios padres de los estudiantes, los propios estudiantes los que se arten de que les tomen las universidades porque quieren recibirse. Ah, bueno, claro, claro. Entonces van a volver a trabajar para mi ley. Se cae solo el conflicto. Van a volver a trabajar para mi ley. Es muy probable. Porque en el fondo hay la causa, ponele, de los piqueteros, en un momento tuvo cierta... ¿Te acordás cuando empiezan los piquetes que la clase media... Pero ¿por qué se le vuelven contra los verdaderos trabajadores? ¿Por qué se le vuelven contra? Porque jodían a los laborantes. Porque te jodían la vida. Entonces no puede ser una forma de accionar joderle la vida a otro. Yo creo que esto que están haciendo no tiene ninguna popularidad ahora. Yo creo que tal vez el reclamo es legítimo. Todos queremos que le garpen más a los profesores. Pero esto que están haciendo ahora de tomar las calles, joder, no dejar estudiar a los otros alumnos, me parece totalmente lesivo. Se cae a pedazos el reclamo cuando el presidente te dice hoy que no está en duda, que no va a ser anancelada la universidad. Y que además no tiene problema en que reasignen la partida en el Congreso. Entonces... ¿Qué pasó? Noticias de último momento. ¿Hasó algo? A ver. ¿Tenemos un urgente, Cris? No. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, un tema de salud. Ah, ok. De alguien conocido. Nada malo. No, pero viste cuando... No, me asusté, me asusté. No, no, no. Está todo bien, entonces. Sí, perdón, perdón. No, no, no. Se ve todo. Ay, qué bárbaro. Ahora se ve todo, claro. Pará. Recién hablábamos de la presencia. ¿Viste cómo algo se nota? Sí, claro. Claro. Sí, sí. Si tenés cara rara, se te ve ahora. Claro. Uno es transparente. No dejan ser la radio. Y bueno, la radio cambió. Y sí. Claro, claro. Oí esto así. Era un impedimento también. La radio era como era porque no se podía transmitir video. Tengo una teoría. Nosotros no tenemos que caer en el error de hacer televisión en radio. Tenemos que permitir esa espontaneidad. Que la gente te vea con una cara despreocupada. Yo estoy de acuerdo. Totalmente. Que la gente te vea sentada como te guste. Que la gente te vea sin control de la presencia en el sentido hipócrita. Te lo dice a vos que le tocaste la camarita. Le toqué la cámara para que se vea mejor, no para cambiar la cara. No, para que se vea mejor. Para que se vea, claro. Pero si no parecía... Hay que hacer radio y olvidarse de las cámaras por más que estén encendidas. Si no viste cuando haces con una que estás todo el tiempo acá hablando acá, queda mal. Queda horrible. Yo quiero que las cámaras que lo aceptan mejoren. No soy boludo, pues no dije nada. Así que no me va a hacer. No, le estábamos haciendo bullying a Lucas. Aparece la frente. Él sabe. Perdón, mañana se hace el cumpleaños. Sí, sí, claro. ¿Vas a venir de verdad? Está confirmado. No voy a ir. Para mí no vas a venir. Pará, ¿soy la mujer de esta mesa o no? Sí, obvio, obvio. ¿Y vas a venir acompañada? Digo, por el tema para avisar, porque ahí me están preguntando. Si Luis llega, porque está en Mendoza todavía, si Luis llega, viene conmigo. Vamos. Ok. Pero no sé a qué hora... Me gustaría conocerlo para felicitarlo por ser el único radical que vale la pena en este gobierno. Bueno, en realidad, en todo el país. ¿No lo conocés a... No, no lo conozco a Petri, me encantaría decírselo, lo que le transmito. ¿Te sacaría eso una foto con él? Sí, claro, me sacaría una foto, la pondría en las redes sociales, así arden los kirchos. Y los radicales, sobre todo. ¿Qué le preguntaría? Después de... Te felicito, la verdad, sos un radical. No, eso no es una pregunta. Yo le preguntaría, ¿cómo hiciste? La verdad, no puedo creer que sea radical. Pero no, eso es un alabanza, eso es un halago. ¿Qué le preguntaría? ¿Qué querés saber? Le preguntaría... ¿Vas a renunciar a renunciarle? ¿Tienes que haga alguna pregunta periodística? ¿Qué sentista en el F-16 le va a preguntar? Ah, es buena esa. ¿Cuál sería tu primera pregunta, Luis? Si vamos a la guerra, estamos bien, ¿no? Tenemos todos los tanques, tenemos todos los aviones, estamos bien. ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás? Que sí, claro. ¿Qué guerra querés decir? No sé, pregunto. No debe haber ni balas. ¿Cómo que no? Si pusieron un montón de guita. Aparte le están pagando mejor al ejército. Compraron, creo que 24 F-16, pero bien. Le podría preguntar lo siguiente. Eso es para la paz, no para la guerra. Sí, sí, sí. Le preguntale algo más divertido. Ah, yo pensé que quería que le preguntara algo más personal. ¿Cómo hace el asado? Claro. ¿Cómo conquistó a Cristina? Esa, ¿cómo hiciste para levantarte a Cristina? Esa es. Esa le tenés que preguntar. Te pone la música Top Gun, me vuelvo a lo... ¿Es verdad que en el placar tiene el overall de Top Gun? ¿Qué? Sí, es verdad. Tiene todos los trajes y el gozo de... Los de las Fuerzas Armadas tiene. Claro. Tiene tres bolsos para cuando aparezca una emergencia que tenga que ir. Sí, porque tiene que ir con la ropa de las Fuerzas. ¿Y por qué tres? ¿Porque son tres looks distintos? Son tres fuerzas. Son tres fuerzas. Ah, qué boludo, claro. El ejército, perdón, mala mía. Marina. Pero hasta eso, había como una falta de noción de que es normal que un presidente o un ministro de defensa use la ropa de la Fuerza en la actividad de la Fuerza. Sí, estaba muy desprestigiado. Porque acá ver un uniforme era de enostar a tipo de uniforme. Era de milico represorante. Cuando vos decís, en cualquier país el tipo que está dispuesto a dar la vida, supuestamente es un héroe. Es como un bombero, un tipo que está dispuesto a entrar a un incendio, a dar la vida por vos. Es mejor que el resto de la gente de tu comunidad. Bueno, confirmamos entonces la presencia de Cristina de la mañana. Nunca la puse. Para mí no viene. Tal vez haya un ministro. Para mí no va a venir. ¿Vos desconfías de mi palabra? Un poco. Bueno, si yo voy mañana, ¿qué prenda paga el señor Morán? Lo que vos digas. Y un vino. El jueves, lo que vos digas. Él quiere venir vestido de mujer ya hace rato. No, yo dije, si Milley levanta el cepo antes de fin de año, yo vengo vestido al otro día de mujer y de color violeta. Me encantaría que levante el cepo. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Podrías venir? Sin escote. No. ¿De caperucita a violeta? Hay que conseguir el disfrazado. Yo lo consigo. ¿De caperucita a violeta? Sí, de caperucita a violeta. O no, hagamos otra para que se tiña de rubio. No, no, es más divertido. Dame bola. Me quiere dejar. Él quiere algo bien ridículo para que eso quede como un monstruo. Pero no hay problema. Si Milley, yo me ocupo para que el Toto lo levante. Bueno, dale, mejor. Le va a hacer bien al país. Si levanta el cepo. Antes de fin de año. No muevas la piel. Siempre muevas la piel. Si Milley, coca puto, levantan el cepo antes de fin de año. Al otro día vengo vestido de mujer. De caperucita. No, pero caperucita es medio polémico. Si me conseguís un disfraz de caperucita, me disfrazo de caperucita. Yo diría que venga más parecido al hijo de Alberto. No, no, no. Es un cosplayer. No, no, eso es un... Pero es mucha producción. Yo quiero aceitar un poco los mecanismos de inversión en la Argentina. Tampoco... Él quiere venir tipo Ruta 3. ¿Me dejás encontrarte un disfraz? Sí, ningún problema. Para mí no es disfraz. Para mí es algo más fuerte. No sé, un tatuaje, una tintura, una cosa así. Un rubio, como Palermo. ¿Te acuerdas cuando se teñó de rechón? No sería ridículo. Yo quiero que sea algo ridículo. Aparte vos querés algo que me quede para toda vida. Un tatuaje muy polémico. ¿Vos tenés tatuajes? Sí, este. ¿Cuál? A ver. Una L. La L. Ah, la L. La L. No, está muy bien. No te morís por una L. La L de la B. La B. Claro. La L de la B. ¿Te querés tatuar? No. Cepo. Chau cepo. O el precio del dólar. No, para mí, yo insisto que la ropa... ¿Vos qué querés que se haga? ¿Algo rubio? ¿Qué te gustaría? Un mechón, aunque sea algo que quede. Ya lo hicimos, ¿no? Cuando salió campeón de Argentina. Nos tenimos todos. No, que se afecte todo, le dice esta bestia. Es un asco, boludo. Es un asco. Me puedo teñir de un color, si quieres. No, el dolor. Sí, no. Pasa que me toque... Teñirse un quilombo, hay que decolorar. Este es todo un lío. El pelo se te arruina. Igual tiene que levantar el cepo. Para, el pelo se te arruina. El pelo se te arruina. ¿Y es la verdad? Los decolorantes tienen químicos que le hacen mal a mi cabello. ¿Nunca te hiciste una tintura de algo? A los 25 años me teñí de rubio. ¿En qué contexto? ¿Tenés la foto? Sí, la tengo que buscar. ¿Pero por qué? Con un amigo nos teñimos. Ah, pues te pintó. Sí, más, 22, 23 años tenía. ¿De rubio? Sí. ¿Con Juan Cruz? Mi vieja está muy preocupada. No, no seas boludo. No, no, pero... No, con un amigo Fernández, con mi compañero Magia. Yo estudiaba Magia y me tenía de rubio. No reniegues. ¿Cómo era tu nombre de guerra en la magia? Bien de Virgo. No tenía nombre de guerra. Pero es Virgo por decisión. Sí, tenías. Claro, no tenía nombre, no, no. Todos tienen. ¿No tenía nombre? El mago... Morando. El mago. Magic Morando. Mengueche. Bueno. Magic. ¿Por qué estaba preocupada tu madre? Porque pensó que había caído las drogas. Ah. Tenía razón. No estaba tan idiota. En 22 años se tiñía de rubio y falopero. Tenía razón. Jueves, venís. ¿Cómo? Mamá, hice desaparecer la droga. Soy el mago. No es bueno el chip. Wallman no está bien. Hoy Wallman vino en su peor momento. ¿Sabés qué? Los ravioles que te clavaste ayer. Wallman, ¿sabés qué? Viene todos los días y dice, el dólar oficial está por tocar mil. Viene a la otra y dice, está más cerca de tocar mil. Y hoy logró que toque mil. No sabemos por qué está preocupado por el oficial. Yo vine ahí, bajó el rico país, y subió el hilo de la blue. Estamos bárbaros. Países. Debes es ojero. ¿Con qué venís el jueves si viene Cristina el miércoles? Que lo defina Cristina. Dale un vinito, dale. No seas malo. Dale, un vino. Pero como yo voy a ir, es como que ya está perdiendo. No, porque él les confía. Pero, ¿cuál es la base de tu confianza? Le gusta perder. Le gusta. Él querría vestirse. No, está obligando que vengas. Tanto, tanto te rompieron el corazón las mujeres que no crees. Ha sido profundamente defraudado por el señor. Él quiere disfracarse. Absolutamente. Vos me crees. Claro, al comienzo. Vos me crees. No hay duda. Bueno. Déjame sospechar. La base de un periodismo serio es la sospecha. Yo entiendo lo que hace. Te obliga a que vengas. Mañana ponemos una consigna. Una consigna. Vamos a la tarea del hogar. Si pierdo, pago. Bueno, un vino. Vamos a ver. Vamos a pago. ¿Qué vino querés? Mirá que no tengo un chato. Una caja de vino. 1.943. 500 euros. Mirá. Cabernet Frank. Cabernet Frank. Listo. Bien. Perfecto. Vos elegís. Atención bodegas. Necesito canje. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.